El programa de hoy. Quien debe abandonar la casa más famosa del mundo es... ¡Maxi! Genial, obvio, obvio, obvio. Los quiero mucho. Realmente no hubiese sido lo mismo sino ustedes. Hicieron el sueño muchísimo mejor de lo que me hubiese pasado. Pero no con el auto, eh. Que tengas muy buena vida, amigo. Qué gordo. Los quiero. Qué gordo. 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 Gracias por la invitación de nuevo. No, por favor, bienvenido acá. Si volvemos, es porque palo pasé. Todas las señoras esperándote. Es nuestro chiquitín especial. Nuestro chiquito especial. Todas nos le dimos una pastillita para que pudiera tolerar un programa con dos mujeres. Y siendo todas, tomamos una pastillita para todo. Sí, sí. En cualquier momento vas a empezar a menstruar. Te lo digo así. Ahí te lo tenía que decir. Viste que unos cohesen parejas. Cohesen las fechas, cohesen las fechas. Ya, Ana, te vamos a pasar nuestra fecha para que estés atentada. Nosotros le invitamos, pero la pregunta es por qué volvimos. Claro, por qué volvimos. Vos decís que tenés que haber dicho que no. Sí, sí. Algo raro hay. Se siente culpable por algo. Algo está pagando. No sé, te vas pidiendo alguna culpa. Claro, claro. Me faltó decir algo en el programa anterior. Claro. Bienvenido. Hacé lo que pueda. No, no, no. Bienvenido, bienvenido a Blit. Bueno, los voy a llevar a la playa. Sí. Los voy a llevar a la playa. Viste que ya no hay segundas quincenas, primeras quincenas. Ya hay como semanelas. Sí, ni siquiera más. Tienen cuatro días. Tienen cuatro, tres días. Tienen jueves a domingo. Juevenetes. Juevenetes. Tienen tres días, dos noches. Y ya, qué quilombo. El marido de San Marmo. Pero por tan poco. Pero bueno, nos vamos a ir con Leandro Maraval, que está en Monte Hermoso. Como su nombre lo dice, es hermoso. ¡Apa! ¡Apa! ¿Cómo estamos, Leo? Basta, de verdad, ¿eh? Bueno, estamos en uno de los balnearios. Ya están ahí, a plena. Muy bien esos pasos. Mirá. Bien, Álvaro. Porque está haciendo la clase, me parece, ¿o no? Hay una clase ahí. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Bien, Leandro. Estamos al aire. Bien, hola, Leíto. Leíto, Leandro. Leo, Leo, Leo. Leo, 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 le dice Leo. Ah, ¿qué dice Leo? ¿Cómo andan? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? Bien. Leo, Leo, Leo. Sí, te dije Álvaro también. No, Leo, Leo, Leo. ¿Vas a decirme Vero? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, Majo. Mirá. No, ya está. Muy bien. No, mi amor, no. Muy bien. Entre canallas no nos vamos a pisar. Está cual, está cual. Escuchame, Leo. Están a pleno, mucha gente haciendo gimnasia. Mirá lo que es esto. No, te cuento, la verdad, este lugar es fantástico. No conocía a Montehermoso, un lugar hermosísimo, con playas súper amplias, cómodas. Y este lugar, el Parador Recreo, que la verdad te ofrece un montón de opciones y de actividades. Mirá, ahora estamos con esta clase de baile espectacular. Más allá están los chicos haciendo torneos de penales. Maju, por ejemplo, un detalle que no es menor. No tenés reposera, acá te dan la reposera gratis. Me gusta. No tenés sombrilla, te dan la sombrilla. Agua fría, agua caliente para el mate. Sensacional. Mirá esto, qué grande, mirá. Vamos a seguir recorriendo mientras te mostramos. Lo pedí, lo tenés, esto. Está todo producido. Vení, vení, Guido, vení, vení, vení. Vengan, chicos, vengan, vengan. Los chicos, ¿dónde está el sol? Allá. Los chicos son coordinadores. ¿A qué hora arranca? ¿A qué hora arranca todo esto? Bueno, mirá, nosotros llegamos acá todos los días, nueve y media, para que el Parador arranque funcionara a las diez de la mañana. Y después tenemos una pausa de una hora, de una a dos, y el Parador cierra a las ocho de la noche. Bueno, contanos, actividades. Tenemos baile, fútbol, para los chicos tenemos allí la cama elástica. Sí, totalmente. Tenemos acá en ese sector, es el sector de los chicos, tenés cama elástica, palestra allá, donde pueden escalar un rato, y un circuito que se llama trepa-trepa, donde se pueden escalar unas cubiertas, trepar un poquito en una red. Y después en la carpa aquella de rediversión, se organizan distintos talleres. Tenemos taller de pulseritas, taller de plástica, hacen barriletes a veces, rompecabezas, está muy bueno. Gracias, chicos. Tomá. Muy bien. Pará, vamos a hablar un poquito con la gente. ¿Qué es el taller de pulseritas? ¿Cómo la estás pasando? Yo también. Vení, 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 vení. ¿Cómo la estás pasando en el Parador? Bien, re bien. Bien, nosotros llegamos ayer y ya vinimos a las actividades y eso, así que está buenísimo. Y hoy esperando a Cruzando el Charco. Claro, ahora vienen los recitales. Inclusive Maju estuvo Capanga hace pocos días, el fin de semana, y hoy también siguen las bandas y los recitales. Sí, sí, buenísimo, alta actividad. Ay, Dios, muy lleno. Buenísimo, buenísimo, muchísimas gracias, chicas. Está muy lleno aparte. Te digo que en cualquier momento, si me das un segundo, pará, pará, vamos a hacerlo bien para despedirnos, me voy arriba del escenario, vos quedás acá. No, me vuelvo. Me parece muy bien. Ay, me muero. Vení, 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 vení. Pará, despediste. Pará, pará. Leíto, pegaste un color divino, te digo. Sí. Eso porque estuvo todo el día en Zunga bailando. Sí, sí, no le dejo yo. Muy bien. Le tenés que enseñar la coria de todas las bandas de Canal 9. A ver, ¿dónde, dónde, allá? Acá, 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 acá. Canal 9, acá, mirá. Un saludo grande para la gente de Canal 9. A Maju, a Maju. Maju. Hola. Un saludo grande. Un grito de toda la gente, un grito de toda la gente. Nos vamos. Chau, 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 chau. Chau, Leíto. Es muy coordinador de viaje, Leo. Me gusta. Me encanta. Bueno, un beso para... Monte, 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 monte. Monte, 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 Está muy bien. Me gusta la garra. Porque la gente de vacaciones tiene buen humor. Deberíamos tener más meses de vacaciones. Más meses, porque estuvieran meses. Vamos, me gustaría, me gustaría. Más horas. Es que, ¿en serio, es re injusto trabajar? Bueno, ¿eh? Imagínate, trabajás sin 20 semanas al año para descansar dos. Es increíble. Y aparte, uno a la espera, pero como si fuera, no sé, que tuviéramos... Y después, ¡oh, ya se pasó! Bueno, nos vamos a ir a Mar del Plata. No sé cómo presentar esto que vamos a ver. ¿Por qué les pintó? No, porque es impresentable. ¿Por qué? Lo que hicieron es impresentable. Escuchame, David, ¿qué hiciste, Mar del Plata? Y me pintó cruzar el parque en auto. ¿Pero por qué? Me había mucho tránsito y me mandé. Sí, nos parecía que estaba bien. Vamos a ver el video de lo que estos Fumanchu hacían, mirá. Claramente nos reímos un poco porque no pasó nada, no había nadie. Ahora, ¿en qué momento se te ocurre que estaba bien subir a un parque con un auto? Como si dijéramos, atravesó el rosedal por el medio. Claro, no tenés idea. No, no, tenés razón. Sí, sí, viste, Plas Italia, bueno, la pasé con el auto por arriba. Después me corté camino. Y el amigo diciéndole, pará, pará, no vayamos por acá, y no le importó absolutamente nada. No, mostrando un porro en el celular. A la parte se ve que es un camino, que es una senda por donde está yendo. Marísimo todo. Vamos a ir con Pablito, Pablito Costas, que está ahí en Mar del Plata. Te veo, por suerte, caminando, Pablo. Si no, teníamos un despelote. Sí, por suerte no, no se me ocurrió esta locura, inexplicable, como decían. Este es el Parque San Martín. De fondo está Playa Grande, de hecho, tiene una de las mejores vistas que hay. Y como verán, no hay sendero, está cerrada la calle, es una cortadita. Esta es la calle Avellaneda, la primera es Aristóbulo del Valle. Y este, el tal Nico, aparentemente el conductor de este video que se viralizó, pasó chocando un poquito esta planta y se metió por acá, es un sendero peatonal. Claro, porque es una senda peatonal esa. Es un sendero peatonal. Llegaron hasta por acá, estimo yo, porque después para abajo es un barranco, o sea, no se puede frenar ni nada, esto tendría... El auto si pasó más para allá, la verdad que no le veía buen futuro. ¿Pero qué crees que retrocedió, Pablito? El video es muy cortito, son, claro, son unos segundos nada más de video, no se ve cómo termina, se viralizó esta parte y apenas empezó a llegar a los medios, lo borraron, cerró la cuenta, por lo menos la puso privada, la cuenta que tenía la persona que subió el video, que no se sabe si es de Nico, el conductor de uno de los amigos. Pero ven ahí donde están estacionados los autos, es una cortada, vienen habitualmente, estacionan, la gente acá viene a tomar mate, a pasear o a bajar a la playa, y se metió ahí por ese pedacito... ¿Y quedó marcada la huella o no? Una locura, la verdad. Sí, por realísimo. Algo tiene que haber marcado. Quedó, sí, un poco roto ahí lo que es la ligustrina, y también en el piso un poco, pero porque hay unos, ven ustedes que hay unos tronquitos de cemento ahí, que están unos palitos y demás. Tal cual. Si miran para el otro lado, aquí hay un barranco, pero es imposible, es imposible sinceramente seguir, porque es un pesadillo. Está bien, menos mal. Por eso se corta acá, para el otro lado, es imposible. Sí, no, la locura debe haber terminado por esta zona. Qué pavote, Dios mío. Bueno, Pablito, me tengo que ir a un corte, volvemos en un ratito contigo, si te parece, dale. En un rato volvemos con algo rico, dale. Ay, dale. Te esperamos entonces, con el babero puesto. Bueno, nos vamos a ir a un corte muy pequeñito en el próximo bloque. Cosas ricas, cosas lindas y algunas no también. Ahora volvemos. Seguimos en vivo en todas las tardes. Bueno, nos vamos a ir a La Plata, porque están buscando a un niñito de 13 años. Lo que se sabe, Jenny, ahí estamos con Mati. Hola, Mati, gracias. Bueno, lo que se sabe es que... Maju, equipo. ¿Cómo va, Mati? Contanos un poquito, acá estamos con Jenny también, que justo recién hablábamos sobre este niño, que aparentemente fue hasta la casa de un amigo y no sabe nada de él, ¿no? Salió. Ajá. Con la intención. Él dijo que iba a la casa de un amigo, a la cual nunca llegó. Esto fue el viernes a las 13 horas, con lo cual estamos hablando de que ya pasaron más de tres días. Y no se sabe absolutamente nada de Rodrigo. Rodrigo es un niño de 13 años, que salió sin el celular porque no tiene celular. Y que al parecer esa casa, que quedaba a unas 10 cuadras, bueno, nunca llegó. Con lo cual, lo que se está realizando en estos momentos acá, en este barrio, Puente de Hierro, que es dentro de Altos de San Lorenzo, es un rastrillaje por parte de varias fuerzas de seguridad, porque se ha intensificado la búsqueda. Este es un lugar donde él solía venir a cazar. A cazar con, obviamente, piedra, gomera. Venía a cazar pajaritos, cuises. Y era muy habitual que él recorra estos lugares. Claro, que él recorre estos lugares. Y es por eso que están acá. Hay dos antecedentes para decir que son importantes. Uno, que hace dos, tres meses, él cazando con su hermano, había golpeado sin querer, obviamente, a chicos que estaban jugando al fútbol. Esos chicos que eran de una edad mayor que él, fueron y al tiempo lo golpearon, lo raparon, y se la juraron, como se dice en los barrios. Dijeron que esto no iba a quedar así. Con lo cual, ahí se forma algo que también, me imagino, estará entre las hipótesis que maneja la fuerza de seguridad. Y después otra, es que él, un tiempo atrás también, había desaparecido, pero tan solo unas horas. Se había ido a la casa de un amigo, y estaba con el padre del amigo y el amigo. Pero habían sido otras, otra situación completamente distinta a la que se está produciendo ahora, que como decimos, más de 72 horas sin saber nada de Rodrigo. La madre está viviendo momentos también muy dilucados, con el corazón en la boca, toda una familia. Así que me dicen que acaba de descomponerse. Acá estamos con la madre, y está acompañado obviamente de vecinos, de vecinas, de gente que la está acompañando, y ha sufrido un desmayo, me dicen, con lo cual les pedimos por favor a alguien que venga como para contarnos un poquito la situación, sin molestar obviamente a María, que es la mamá de Rodrigo, que acaba de desmayarse minutos antes. Obviamente estamos hablando de temperaturas muy elevadas, y una situación muy delicada también. Que te descompensa la temperatura que sea. Mientras voy diciendo, a ver, los rastrillajes según lo que me dicen, los están haciendo para no descartar nada. La policía tiene la información por distintos testimonios, de que el nene estaría bien, lo están buscando, pero como que fueron a gente básicamente conocida de él, donde lo vieron, estuvieron hablando con él, y demás. Por eso, más allá de todos los rastrillajes, pues nunca se descartan antes estas situaciones. A ver, pasan las horas. ¿Hubo una pelea con la mamá o no? Porque generalmente, y no para usarlo como base, pero muchas veces hay una discusión de base, y los chicos por ahí tardan en volver. Ahora Carla, ahora aparece un detalle que no es menor, lo que acaba de decir justamente Matías. Matías, el hecho de que haya aparecido un grupo de jóvenes, mayores, que lo hayan amenazado, que hayan llevado adelante esta especie de venganza. Claro, lo golpearon. Al menos no se tiene que descartar esto frente a la hipótesis. Claro, no se tiene que descartar nada. Le pregunté recién eso, justamente un efectivo policial, me dice que la mamá recién no, y lo contó eso. Y obviamente, respecto a eso de que se peleó con la mamá, no tiene esa información, según lo que dijo la mamá, no fue así. Y lo que les llama la atención a ellos es que el nene a donde iba a ir a jugar a la PlayStation no tiene ninguna PlayStation, y el nene estaba en ese momento en la colonia. Entonces, quieren saber que quizás el chico fue a otro lado, y dio una mentira de chicos. Todos metimos cuando éramos chicos para algo, o por algún motivo, porque no nos dejaban estar con ese amigo, o queríamos estar con una chica o con un chico normal. Entonces, bueno, estamos acá. El tema es que está desde el viernes, porque por ahí uno está más acostumbrado a escuchar esa noticia, que no fue, pero al ratito enseguida aparece. Sí, y a mí me dice una travesura, pero entonces el día vuelve. Porque eso es un nene chiquito. ¿Cuáles son las pautas, Jenny? ¿Qué es lo que creen? No, no, lo que tienen ellos hasta el momento es eso, que hay varias personas que declararon haber hablado con el chico, que lo vieron, obviamente todo eso, al no tener todavía todas las cámaras... Posterior a la desaparición, perdón. Posterior a la desaparición. Entonces lo tienen que empezar a tomar con pinzas en cuanto a lo vieron. Además son declaraciones que se tienen que cotejar con cámaras. A partir de ahí están buscando y creen que está bien, que por eso mismo están rastrillando todos los lugares que como bien dijo Mati, él suele frecuentar. El tema es eso, como bien decía Mati, como decís vos, Majo, son varios días, entonces hay que prestar mucha atención y enfocarse obviamente un menor. En la búsqueda. Contame, Mati, ¿con quién estás? No sé si sabes algo, si la mamá está mejor o... Sí, porque claro, sí, está bien, está bien la mamá, está recuperándose poco a poco, obviamente, y la situación, como te cuento, es que se está haciendo el rastrillaje con caballos, con drones también para lugares donde por ahí cuesta llegar. Bueno, hay un arroyo acá muy cerquita y lo están recorriendo a través de los drones y estamos con Joana, que es la hermana de María, es la tía de Rodrigo, este niño de 13 años que volvemos a repetir, está desaparecido desde el viernes a las 13 horas y es muy importante que si saben algo se comuniquen al 911. Joana, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que saben? ¿Cuál es la esperanza que se tiene? ¿De dónde está Rodrigo? Mirá, la nuestra esperanza es que el nene esté con vida, que esté bien y, bueno, que vuelva pronto a la casa. ¿Qué sabemos? Que el viernes le dijo al hermanito que se vaya a jugar a la playa en la casa de uno de los amigos, pero nunca llegó. ¿Ese amigo, qué les dijo? ¿Lo había invitado a jugar a Rodrigo o no? No, no sabían nada, que iba ahí el nene, no sabían nada. La madre se comunicó con la madre de los nenes y le dijeron que el nene nunca llegó, nada. ¿Y era de mentir, Rodrigo? ¿Podía haber una mentira piedosa como esa? ¿Me voy a tal lado pero me voy a otro? No, no, no era un nene de mentir, no salía a ningún lado más que de la escuela a su casa o a la casa de los amigos, después volvía a su casa o venía al campo a casar, pero no, no era de mentir. Nos está escuchando Joana. Hola, Joana, gracias, gracias, muy amable por estar con nosotros, te mandamos un abrazo, obviamente, un beso. Joa, ¿él solía ir a la casa de este amiguito? Digo, era un lugar conocido donde eran amigos, claro, eran amigos, porque por ahí uno siempre nombra a algún amigo muy conocido que por ahí te hace la pata de mentir con vos, ¿viste? Sí, claro. ¿Él iba seguido, lo de este nene? Sí, sí, porque era un amiguito de la escuela, un amigo de la escuela de mi sobrino. O sea que sabía ir perfecto a la casa y todo. Vivo en la colonia junto. Ah. Sí, sí, porque vive en la casa a 10 cuadras donde vive mi sobrino, que él sabía manejarse, pero de la casa de su amigo a la casa iba. Mirá, Maju, te voy a pedir un segundito porque está acá María, nos autorizó a que vayamos a hablar, ya está mejor, quiere dar su testimonio, porque sabe la importancia de estas horas. Obviamente, María, en primer lugar, agradecerte, preguntarte cómo estás vos y obviamente agradecerte nuevamente que en este momento tan difícil, decinos qué pensás, qué sentís, qué querés decirle a Rodrigo si nos está mirando. No, estoy bien, me bajó un poquito la presión nomás. Nada, decirle a mi hijo que si está viendo, que aparezca, que mamá ya no da más, te necesita, hijo, por favor, volvés a casa con mamá, con la abuela, los tíos, los hermanos. Te necesito, hijo, ya no doy más con todo esto, no soporto más. Joana... Por favor, te lo pido. O quien lo tenga, o lo que haya pasado, quiero a mi hijo, es lo que quiero, no quiero otra cosa. Quiero que vuelva. Si alguien lo tiene, si alguien algo, alguien sabe algo, aporte información, por favor. No puede ser que no aparezca. Joana, de verdad es muy duro escucharte y no puedo ni imaginarme lo que debe ser estar en tu piel en este momento. Lo que quería preguntarte es, vamos a pensar que está, que está bien y que va a aparecer en algún momento, en alguna situación en la que nunca nos hubiéramos imaginado. Sí, que a lo mejor se asustó, que a lo mejor se asustó, se mandó una macana, después le da vergüenza, pasa el tiempo y es peor. Pero lo que te quería preguntar es, ¿cómo es, Rodrigo? O sea, ¿ya hizo esto alguna vez? ¿Es así, cómo te podría decir? ¿Es pícaro? ¿Es de hacer travesuras? ¿Se había alguna vez desaparecido un día? No, él es un nene... Él es un nene muy tranqui, es un nene muy inteligente, muy sociable, no es de hacer travesuras así como estas. Respetaba mucho los horarios que vos le decías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, era de respetar mucho los horarios. Más cuando pasó esto, lo que todos están hablando del tema de que le habían pegado en el barrio. Sí. No salía ya solo, siempre andaba acompañado con el hermano, pero en esta ocasión no fue así. El hermano no estaba con él. Había salido solo. Bueno, Joana, gracias. Te dejamos tranquila para que te recuperes y a ver si hay alguna información. Estamos acá para lo que necesites, obviamente. Cualquier información al 911 o al número que estamos dando en pantalla, que es el 221... A ver, Popochi, si vos lo ves mejor, perdón, porque no veo de lejos. Sí, cómo no, 221-36-31-640. Lo repito, 221-36-31-640. Bueno, ese es el número y obviamente si no, al 911. Así que, bueno, María, estamos acá para lo que... Sí, sí, decime, claro. Disculpen, estaba escuchando que estaban diciendo de que se comuniquen a los teléfonos de la foto. Les aclaro que les pido, por favor, que nadie se comunique a los teléfonos de la foto. Pero, directamente, si ven a mi hijo, saben algo, alguna pista o algo, que llamen directamente al 911. Al 911, mejor. Si lo ven, que lo retengan y llamen al 911, sí. Sí, porque hay muchas pistas falsas o gente que por ahí quería verlo y no era por ahí el indicado. Entonces, mejor que esto lo mané, que es gente que sabe de la materia, ¿no? Por supuesto, perfecto. Perfecto para que sea más serio también el asunto y no adombramos ni nada de esas cosas, que la gente no se sabe por qué hace semejante estupidez. Mati, María, gracias. Bueno, estamos acá, obviamente, para lo que podamos ser útil. Ahí estamos poniendo fotos de Rodrigo. Si alguien sabe algo, lo que sea, si lo vio, si quiere haberlo visto, si charló con él o algo, por favor, que se comunique al 911 que Rodrigo y mami te están esperando y todos tus familiares y tus amigos están esperando que vuelvas. Nada es grave, nada es grave. Te están esperando. Dale. Gracias, María, gracias, Mati. Un beso, un beso grande. Hasta luego, ustedes. Son muchos. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Fatal. No quería que escuche la mamá, porque me parecía delicada la información. Los números del año pasado, 40 chicos desaparecidos entre adolescentes y niños que todavía no aparecen. Es decir, la estadística no es favorable, ¿no? Sí, es alta. Crucemos la dedo para que este caso puntualmente sí se ve. Y todos los que están esperando a sus hijos en casa, no son muchos chicos. Tal cual, que aparezcan. Viste que por lo general, que también lamentablemente hemos visto que por ahí nenas o nenes que se van y después se asustan por la represalia, tienen miedo que los reten, ¿no? demora más. O sea, pero sería muy importante que la gente que lo ha visto, que por ahí lo conoce, porque me parece que es un nene como conocido también en el barrio, ¿no? Y que es pillo y que sabe manejarse. Que llamen y se comunican en el 911 que hay una mamá absolutamente desesperada, como cualquier mamá, obviamente, esperándolo a Rodri. Bueno, vamos a cambiar de tema. Lamentablemente vamos a ir a Pinamar, porque un grupo de patovicas golpearon muy, muy fuerte a un grupo de chicos, ¿no? Esto fue el domingo, o sea, la noche del sábado para el domingo. Claro. Vamos a ver el video de lo que ocurrió en Pinamar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Están en el despelote de gente que se ve empatada, cualquier cosa, se ve raro. Vamos a hablar con Federico, que es uno de los chicos que lamentablemente fue golpeado por este grupo de patovicas. Hola, Fede, gracias por la comunicación. Hola. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Y yo estoy la verdad que Pasando un buen día Hoy lunes después de todo Estoy muy dolorido En shock todavía por todo lo que pasó Porque bueno La verdad que nosotros salimos a divertirnos Era la primera vez que salíamos Desde que estamos de vacaciones Y la verdad que Tener este hecho así de violencia La verdad que a uno lo deja mal Más allá de todo lo físico Que sufrimos Yo el trauma Digamos de ir a un hospital con la cabeza abierta La verdad que Te cambia por completo Para lo que uno fue que es de vacaciones Pasarla bien con tus amigos Te corre de eje absolutamente Nunca me había pasado Una cosa así Nunca me imaginé que podía llegar a terminar Mi noche así Yo fui a una salida con amigos En la que estaba mi novia Mi hermana, salimos como grupo Tranquilo Bueno, desde público conocimiento Ya que teníamos las entradas Somos todos mayores de edad Y se publicaron distintos videos Por suerte gente que grabó Dentro del boliche mismo O sea, ajena al boliche Digamos, chicos que estaban bailando En otro medio Lo acabo de ver Lo acaban de publicar Publicaron las cámaras de adentro El boliche Donde se ve también Cómo me golpean a mí Lo asfixian al otro chico Y cómo Y cómo le rompen Lo tiran al piso Y le rompen la ceja Al hermano Que tiene 18 años Ay, por favor Cuánta violencia Ahora Sí, perdóname Federico Decime No No, que en el video Que publicaron De las cámaras de adentro del boliche Se ve peor la violencia O sea, si uno cree Que es violento El video que estuvo circulando Que lo grabó una persona Claro Es realmente peor Ver la cámara del boliche Con la intensidad Que me golpean a mí la cabeza Haciendo que yo ya estaba Inmovilizado O sea, ya me habían inmovilizado Me habían tirado al piso Me volvieron a levantar Y me seguían pegando Con un handy Con un aparato de comunicación Digamos, como en los boliches Además de los golpes propiciados En otras partes del cuerpo Porque ya inmovilizado Me pegaron las costillas Hoy me cuesta acostarme Y levantarme Por su orden No hay una fiscera ¿Por qué empieza? No porque haya habido Un motivo de parte de ustedes Pero ¿qué los hace Volverse locos Y un grupo de tipos Con superioridad física De poder, digamos Que podían resolver Todo sobre ustedes ¿Por qué empiezan a golpear? ¿O por qué los sacan? Hay mucha gente Y gente mediática Hoy estaba viendo un tweet De una persona Dice que está justificado Por así decirlo Este hecho de violencia Porque dicen que nosotros Entramos violentamente Que no es cierto También están las cámaras Del lugar Donde nos demuestra Que nosotros no entramos Violentamente Ni empujando nada Ni nada O sea, nosotros teníamos La entrada Podíamos entrar Pacíficamente Y en caso de que Que el ingreso hubiera cerrado Nosotros teníamos Era la devolución Del dinero Sí, además Perico, perdón Pero incluso si ustedes Que está registrado Que no fue así Pero incluso si ustedes Hubiesen entrado violentamente Estamos hablando De personas Que son personal de seguridad Supuestamente capacitado Con una ley Que legisla Sus funciones Y sus tareas Que si vos sos violento Ellos tienen que poder Reducirte Sin violencia Porque están contratados Para eso Con lo cual Aún si ustedes Fuesen violentos Eso tampoco hubiese sido Escusa para que les peguen Exactamente Tal cual es como decís El personal de seguridad Creo que está para eso Y hay una ley Que los regula Y que dice Que pueden hacer Y que no Pegar no pueden Por ejemplo De hecho Yo Ya después de todo el suceso Ya después de que me partieron La cabeza Pedí Que ingrese el personal policial Pedí mi personal del SAME Para que me atiendan Y A lo que la gente Del propio lugar Se negó O sea Si vos Supuestamente Estás tratando Con una persona Que ingresó Violentamente A tu propiedad privada Que 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 Digas lo que digas Se supone que vas a querer Si vos estás a favor Ah pero debían querer Cubrirse a ellos mismos Porque si el SAME Veía y veía Como vos estabas golpeado Iban a hacer una denuncia Al local bailable Y a la seguridad Eso Eso lo dejo a criterio De cada uno Pero bueno Creo que está bastante implícito ¿No? Fede Ahí en el Perdón que te corte Ahí en el video Estaban hablando De esta famosa ley Que hasta las 4 de la mañana Ustedes pueden ingresar Y era la manera En que intentaba justificarse Creo que era el jefe ¿No? De los patovicas En el momento En que tu novia O alguna de las chicas Le decían Pero yo puse 5 mil pesos Y trataban justamente De justificarse Ante esa situación Y mismo recién Hablando con los investigadores Decían Ustedes entraron Porque en realidad En la puerta No había quedado nadie Ellos se fueron A intentar que otras personas No se estén colando Por otro sector Esto es así Exactamente No es mi novia Precisamente Es la novia De uno de los chicos Que asfixiaron Mi novia Se ve en los videos También como la revolean No hay personal femenino De contención Dios mío La verdad que Yo salí Como te digo Con mi hermana Y con mi novia O sea La salía totalmente tranquila Y los golpearon Y la verdad que Perdón Fede Uno tiene la sensación De ahora estamos viviendo El juicio A Fernando Baezosa Que si bien las circunstancias Son distintas La pelea se da entre Civiles Por decirlo de alguna manera No hemos aprendido No hemos aprendido nada Que un golpe mal dado Un golpe de más Este Un golpe Puede terminar Con la vida de alguien Estos pibes Cuando salen Están siempre al borde Al filo De pasar del otro lado Porque algunos idiotas Que se van De su eje Este No tienen ni idea De lo que es el ejercicio De Porque digo Para no meter a todos los patobas En la misma bolsa Hay gente que a lo mejor Ejerce bien su Sí claro Pero claramente Es desigual Si vos tenés Esa fuerza física Justamente Se supone Que esta gente Está contratada Para que Para que no pase esto Claro Pero digo Es lo que estamos hablando Con respecto a Los mal llamados Ruggers Si hay alguna Particularidad Que te deje En una superioridad física Porque tus puños Son armas Como si sos No sé Boxeador O en el caso De los ruggers O en el caso De personal de seguridad Con una espalda así Y capacitado Para reducir a alguien Físicamente No es lo mismo Que esa gente Te dé una piña Que te agarres A las piñas Con alguien Esa gente No debería poder Usar esa fuerza De hecho Legalmente No puede hacerlo Y aparte Lo contratan Para eso Federico ¿Tengo entendido Yo hoy te tengo Que velar En un cajón? Me dice Totalmente O sea Esto más allá De lo que me afectó Afectó a toda mi familia No vuelva a salir A bailar Como decían recién Podría hacer lamentar Otra cosa Y más con el caso este Que estamos viviendo De Fernando Más allá Además Es algo que no se puede entender Esta gente está Para que justamente No pase nada Y se les paga Para eso Y supuestamente Hay gente Que está capacitada Para eso A mí lo que me hace pensar Es que De verdad Fue la primera vez Me sorprende Igual que las autoridades Del Bolichas Han tomado Una acción Tan rápida De decir Si nos hacemos Cargo de la situación Y desafectamos Al personal De seguridad Desafectan Porque no se murió nadie Y la gente Desafectan Y ahí tenés dos pibes Del otro lado ¿No? Es que aparte Sabe que tiene a la fiscalía Que ya le pidieron los videos Que tienen que ir a declarar ahora Son lesiones leves Para los patobicas Pero para ellos También se van a comer No sé que les habrá dicho A la familia de ustedes Federico No sé Entiendo que hablaron Pero bueno Hoy En la que asistió Mi papá Y la mamá De los otros dos chicos Que golpearon Bueno Se pusieron a disposición Pidieron disculpas Pero mi papá Lo que les dijo es Mirá Yo Está todo bien Las disculpas Pero a mi hijo Le arruinaste las vacaciones Porque yo no pude ir a la playa Porque si Ya me dijo el médico Te entra arena Se te infecta La herida en la cabeza Y es complicado Estoy con antibiótico Sí Además te fuiste de vacaciones Y fuiste a hablar Con tus amigos No tiene bollete La verdad No tiene No tiene Razón de ser Federico Sí Decime No Que se Que se pusieron Entre comillas A disposición Pero mi hijo Le dijo Mirá Lo único que podría hacer Es volver el tiempo atrás Antes que le partan la cabeza A mi hijo Sin justificativo No se pudieron justificar En el por qué Me pegaron a mí Porque si Si hubo otros Que ejercieron violencia Más de las patóricas No lo sé Porque yo En el video Justamente del lugar Se ve que En el momento Que se están peleando Lo que sea A mí me están Partiendo la cabeza Entre cinco Una locura Una locura Una locura Federico Gracias por la comunicación Que te mejores Que todo salga bien Les agradezco No por favor Gracias por hablar con nosotros Un beso Cuídate mucho Un beso Un beso grande Un beso grande Jenny Hay novedades Recién la policía Se comunicó Con la mamá de Rodri Justamente el chico Que estábamos hablando Hace 13 años Habría aparecido En puntalar Ahí justo Mati también Vio una foto Del nene Está bien Está con La DDI Justamente De la zona Y es lo que Iban diciendo Hubo varios llamados Ahí estamos viendo La foto Justamente de este chiquito Obviamente Está tapado Porque es menor Hubo varios llamados Que es lo que nos venían Diciendo los investigadores De que había Algunos rastros De cómo se había ahí Y demás Estaban corroborándola Exacto Con las cámaras Y ahora bueno Después viene Cómo se fue Qué pasa y demás Pero lo importante Que está bien Y que es fundamental Así que buena noticia Y que bueno Una buena noticia Sobre todo para María Dios mío Esa mamá Es que es eso Que muchas veces De verdad Se mandan un moco Después no quieren volver No saben qué hacer Les da vergüenza Miedo No saben cómo van a reaccionar Los padres O por ahí vio algo Que lo estaban buscando Y eso lo asustó también Pero bueno Gracias a Dios Rodri Ya está Pronto va a estar con su mamá Así que bueno Gracias a Dios Bueno Doña Palo Hubo una estafa Pero bueno Finalmente el estafador Era una buena onda Ponele Bueno Me gusta como lo contaste Estaba todo mal Así te lo hice Como un cuento feliz Hasta que estaba todo bien Estaba todo bien Sí, no Estaba todo mal Y de repente Estaba todo bien Matías y su esposa En realidad su pareja Embarazada Ella de ocho meses Ya, a nada Si hubiera visto un mail Que a veces uno lo recibe Y está avispado Y lo borra Y a veces medio que caes Que es que te escriba Tu correo O Netflix O alguna cuenta Que vos tenés O tu propio banco Como diciéndote Necesitamos que entres A esta página E inicies ya sesión Porque si no Te cerramos la cuenta Sí, pasa un montón Llega un montón De Instagram De tu banco De todo Bueno Este es el que se llegó a ellos Les llegó por correo electrónico Ese llega todo el tiempo Era de hotmail Ella no se dio cuenta Entró Y de repente De esta manera Le robaron su usuario Y contraseña De las redes sociales Y ahí que hizo El del estafador Aprovechó las redes sociales De ella La estudió un poco Ella Vio que estaba embarazada Averiguó el nombre De su futura hija Todo Y le empezó a escribir A sus contactos Un siniestro Es que son muy profesionales Majus saben Saben hacerlo muy bien Y es gente que está acá Por ejemplo Viste que hay otras cosas Donde a veces te roban el usuario Para pedirte no sé qué O pedirte plata Para devolverte el usuario Esto es gente estafadora Que está en nuestro país O es gente que puede ser No sé Un turco Que vive en Malaria Mira, por el intercambio Porque Matías Terminó hablando Con el estafador Claro Ellos lo que empezaron a ver Es que de repente Sus amigos A las 8 de la mañana Los empezaron a llamar Ellos se levantaron Tienen un montón de llamadas perdidas Y sus amigos le dijeron Que se hacían pasar por ella Le decían que necesitaban Comprar alguna urgencia Para el bebé Y entonces le ofrecían Venderle dólares muy baratos Le decían Dame los pesos ahora Y en la semana Te alcanzo los dólares Pero medio que hasta Estuvieron la manera Que ella hablaba Los zapos de los amigos Para que caigan De hecho muchos amigos Cayeron Y tenemos los chats Si querés Que iban intercambiando Con los diferentes amigos No, claro Este es el que vino después Porque ellos le dijeron Bueno, ya que Ya está Perdimos todo Tirémonos un último lance Que es escribirle A este delincuente Escribirle a esta plataforma Para decirle Mirá, estamos embarazados De 8 meses La verdad que la mamá Está andando en muchos 3 No le está haciendo bien esto Por favor, pará Me dio un pedido de auxilio ¿A qué cuenta le escriben al hacker? Porque eso es lo loco ¿A quién se lo... A la propia... A la cuenta de ella Claro, a la de ella Que le había robado Él le escribe desde su cuenta A la cuenta de ella Y el hacker les contesta Y ahí es los mensajes Que estábamos viendo Le dice Che, perdoná No sabía Si te entiendo Visibro te entiendo Ves que era buena onda al final Vamos a hablar con Matías Lo tenemos en línea Para que nos cuente un poquito Hola Matías ¿Cómo estás? Hola Mati Ahora un poco mejor Ahora más tranquilo Ahora medio que hasta uno Se puede reír un poco Te van a contratar de negociador Sí Podría tranquilamente Sí, claro Ahora Mati Ahí hablamos Nos contaba Palo Cómo había sido la situación Digo Cuando vos le comentabas Que tu mujer estaba embarazada Y que le estaba haciendo mal El tipo ¿Qué te dice? Digo Te la jugaste así Como última ficha Sí Obviamente Antes intenté hacer Todo lo que estaba a mi alcance Para poder bloquear El Facebook El Instagram La cuenta de Mercado Pago A la que él le estaba pidiendo Que le transfieran También la denuncié Pero bueno Agotando todas esas posibilidades Se me ocurrió Escribirle A la cuenta de mi esposa Al hacker A la persona que estaba Del otro lado Y plantearle la situación Porque No me queda ya más Que apelar A la humanidad Digamos Claro Porque la parte técnica Ya la había descartado Y bueno Y ahí está la respuesta Y ahí Él te contesta Que con los bebés No se metía Una cosa así ¿No? ¿Te da como respuesta? Claro Porque Yo le dije Entiendo Que te dediques a esto No lo comparto No se lo dije No le dije No lo comparto Le dije Qué diplomático Que fue Matías Ingenio Yo con el trabajo ajeno No me meto ¿Viste? A alta altura Causa gracia Claro En el momento Imagínate Estábamos en dos frentes Por un lado Tratando de responder A los mensajes de Whatsapp Que nos mandaban Nuestros amigos Che Ustedes nos están escribiendo Por Instagram Porque No, no No somos nosotros Nos hackearon la cuenta Por favor Súbanlo a sus muros A sus historias Para que Para que se alerten Otros amigos Claro Porque no caigan Claro Por un lado eso Y por otro lado Tratando de Digamos De bloquearle El Facebook Y el Instagram Cuando veo Que ya no tengo más Que ya habían pasado Cinco horas Y yo no tenía forma De bloquearle el Instagram Porque ¿Qué hizo? Mi esposa Y esto es re importante Por ahí De difundirlo Recibe un mail Que es un mail falso De Hotmail Sí Donde le decía Que si en 24 horas No actualizaba Sus datos Le bloqueaban El Hotmail Y ella Vio Como Digamos El diseño Y la tipografía Era similar A la de la cuenta Son muy profesionales Lo hacen muy bien Mucha gente cae Mucha gente cae Hola Matías Y bueno Ahí fue que Ahí fue que Nosotros decidimos Poner en aviso A toda nuestra A nuestra red de amigos Para que nos ayuden A bloquear esto Pero bueno No pudiendo No me quedó otra Que escribirle Y apelar a él ¿Alguien cayó? ¿Alguno de tus amigos Le llegó a enviar dinero? Sí La realidad es que Gracias a la primera persona Que bueno Fue víctima de la estafa Es que pudimos detener El resto de las estafas Porque la primera persona Con la que creemos Que entró en diálogo Y que logró intercambiar Inclusive la cuenta Del CBU De Mercado Pago Es con la que Después nos escribió Al WhatsApp Nos manda el comprobante Y nos dice Ya hice la transferencia Ay no ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Perdón El dato metiche Que te digo ¿Cuánto te había dado? No, no, está bien Hasta ahora No habíamos dado el dato Con una cuestión de No sé Cuidado Pero el estafador Estaba tratando De cambiar 700 dólares A buen precio Es un montón Esta persona Queriendo ayudarnos Porque encima El pretexto Era Abigail diciendo Nosotros estamos esperando A nuestra tercera Estamos hablando De 200 lucas Más o menos De 20 lucas No, no No porque él decía Vos lo que puedas Con lo que me puedas ayudar Claro, no es que pedís 700 Y esa chica Cambió 200 dólares O sea que bueno No sé 70 lucas Y escúchame Y esa plata Ya no la va a poder Recuperar A mí lo único Me importó La guita Fíjate No, es una plata Que no se pudo recuperar Que gracias a esa estafa Es que pudimos Detener al resto Porque si no No nos hubiésemos Dado cuenta Él logra Entrar a la red A las 2 y media De la madrugada Y empieza a mandar Un hola ¿Cómo estás? A todos los contactos A ver quién cae A ver quién pita A ver quién pita 7 y media de la mañana Lo suelen hacer A la noche O bien temprano A la mañana Los fines de semana Porque saben Que son los momentos De la gente Tiene la guardia Un poco baja Viste Como que ya estás Medio en otra Y además Te asustás también Horrible ¿Y tu mujer Cómo está? ¿Y el embarazo Cómo está? Me imagino Que le habrá pasado Súper mal Imagínense Que todos los que le ponía A Abigail Supuestamente ¿Cómo estás? Le respondían Bien ¿Vos cómo estás? ¿Ya nació Hanna? Era como Y le quedó Redondo Al estafador Porque era No, no nació Pero tengo Que hacerme un estudio De urgencia Y no tengo plata Por eso estoy cambiando Estos dólares Y ella ¿Cómo está ahora? Bueno La verdad Que la pasamos muy mal Muy mal Ella estaba Muy estresada Muy nerviosa Preocupada Frustrada Llena de culpa Porque era como Todo futura Y aparte Te sentís culpable Claro Te engañan Te estafan Y uno se siente culpable Pero ¿Sabes lo que no entiendo Matías? Porque el estafador Sabía que ella Estaba embarazada Después te dicen No, bueno No, no me quiero meter Con gente embarazada Pero ya lo sabía Y bueno Es un ladrón Paloma Mirás tres fotos Y te das cuenta Claro Yo lo que creo que pasó Yo lo que Percibo que Él Si bien sí tenía el dato Porque aparte Salteó la cuenta De mi esposa La mía Porque yo todo lo que Él iba subiendo A las historias O cualquier Yo lo compartía Mis historias Diciendo No es la cuenta De David Es un estafador Y él sabía Que yo era el esposo Porque como que Lo venía corriendo atrás Claro Pero en un momento Yo apelo a Nada A decirle Mirá Yo creo que detrás De lo que vos estás haciendo Hay una persona Y no O sea Eso lo entiendo Pero no me entra En la cabeza Pensar que Seas un desalmado Y quiero contarte Nuestra situación Estamos esperando En estos días Que nace mi beba Y mi esposa Está embarazada Y la verdad que Esto la pone muy mal Y puede poner en riesgo El embarazo Puede poner en riesgo El embarazo Y ahí me Y le digo Decime cómo podemos hacer O sea Es increíble No esperando una negociación No, pero por lo menos Acercarte a ver Que él te dijera algo ¿Viste? ¿Y cómo arreglaron? Yo quiero saber Cómo arreglaron ¿Cuál fue la respuesta? O sea Mirá Yo te voy a ser Totalmente honesto Le dije O sea Yo rogando A Dios Que el pibe reaccionara O la piba Porque no sé ¿Quién era? No sabemos qué Pero le digo Mirá Esta es nuestra situación Nosotros estamos esperando A nuestra beba Y esto la está poniendo en riesgo Y quiero terminar con esto No sé Qué te sirve Pero te escucho O sea Decime Cómo te puedo ayudar Para que esto termine Y me dice No, mirá Me dice Yo me dedico a esto Entiendo la situación Así que Nada No quiero perjudicar a la bebé Así que Ni bien termino Te devuelvo la clave Para que vos Ni bien termino Claro Ni bien termino De cobrar todos los que me están transfiriendo Quiso decir Ahora ustedes que son mujeres Mi esposa No hay chance de que sea una mujer hacker Digo Puede ser cualquiera De la sensibilidad Por el modo Claro Totalmente Mi esposa Me decía Mati ¿Qué estás haciendo? Porque yo claro Estaba dialogando con él Y me dice No lo podía creer Porque claro Ella tan asustada Ella estaba tan asustada Que me decía Te vas a hackear la cuenta vos Y vamos a terminar Los dos No, por eso Claro Y yo le decía No, Abby No hay forma De que me hackee la cuenta Porque estoy hablando O sea No le estoy pasando Mi contraseña Pero sí Le digo Creo que él Está entrando en razón Y me dice Pero no Dejá de hablar Y le dije Mirá Estoy confiando en vos Le digo Estoy esperando Que hagas tu trabajo Lo que estás haciendo Para que me devuelva Las cuentas Y me dice Sí, sí Como te dije Ni bien termine Y pasaban unos minutos Y nada Yo seguía Para no perder comunicación Con él Que seguía pidiendo Y de verdad Soy totalmente honesto Yo creo que En este medio La situación Donde uno está Tan tenso Y en una situación De crisis Uno tiende a reaccionar De hecho Sí, a decir barbaridades Mucho Sí Yo lo que no quería perder Era la conexión con él Si lo mandaba O la mandaba La miércoles La realidad es que Lo único que iba a lograr Era perder todo Y lo que le dije Fue real O sea Lo siento así Y le dije Que para mí Así como él Había decidido Ponerle freno Y devolverme Las contraseñas También creía Que podía ponerle freno A esto que está haciendo Y volver a empezar Y él Me supo hasta Inclusive responder Y me dijo Mirá Creo que son etapas Me encuentro en este momento Haciendo esto Vos tenés una familia Por la cual pelear Yo estoy esperando Que encontrar el motivo Por el cual empezar de nuevo Me dijo ¿Viste? Y yo me quedé Diciéndole Bueno, mirá Nada Gracias porque me devolvió Las cuentas finalmente Te devolvió todo Y además te dijo Que usara Gmail Y no Hotmail Porque era más inseguro Claro Un tip Sí, sí, sí Me dio eso Y mirá Te soy totalmente honesto Yo saco cuenta Soy la reflexión que hago Es que Por medio de esta situación Que tiene un final feliz Porque sé que hay un montón De gente que fue Mucho más estafada Porque esto es moneda corriente Pasa todo el día Todo el tiempo Y no pasa No pasa por ser desatento No pasa por ser descuidado Pasa porque pasa Y es algo que está todo el tiempo Claro Matías Entonces yo lo que creo Es que movilizó mucha gente esto De hecho estamos acá Porque movilizó mucha gente Y creo que en medio De estas situaciones Lo que uno tiene que tratar Es de encontrar la calma Y no perder tampoco El eje Para que Bueno Apelar a que pase lo mejor Eso es lo que intentamos Por lo menos intentarlo Matías Gracias por la comunicación Un beso para el familión No, un placer Sí, la verdad que sí Gracias a ustedes Por este espacio No, por favor Yo te digo Llamalo y proponerle Ser el padrino de Jana Y por ahí se lo cruza En algún momento No lo sabe Debe dar un motivo O madrina Claro, o madrina Me la juego Me la juego Sí Hoy ha puesto todo Va a tener plata Para buenos regalos Que es lo importante De un padrino Matías, gracias Un beso Un beso para la familia Para tu mujer Un placer Un beso Gracias, que estén bien Igualmente Chao Gracias Viste que nunca sabe Nunca sabe Tocás el corazoncito A mí una vez me robaron Una vez la camarera Y me acuerdo que Le dije al señor Me tengo que ir a mi casa No sé Era como yo te dije Un billete de mil ahora Me dijo Bueno Así que fuimos a un kiosco Cambiamos La plata Me dijo ¿Cuánto te sale? Yo te dije Bueno, doscientos Me salí de la casa Bueno, toma Me dijo Disculpame Me dio para el taxi Y se fue A veces hay corazón Te robó con cambio Me robó con cambio Aparte Yo digo ¿En qué momento? Estábamos en la acera de Junina Acá a pleno Recoleta Acá en Buenos Aires ¿En qué momento yo crucé con él? Se ve que me dio confianza No Cruzamos Fuego al kiosco Yo no le hice ni media señal Que hubiera ido corriendo Nada Se ve que no me asusté ¿Lo saludaste cuando te fuiste o no? Claro, el pide me dice Majo, por un mango Casi que me jodan la vida Listo Rarísimo Pero bueno, uno no sabe Cómo Te cargó la sube Andate en bondi Me podría haber dicho Porque aparte yo le dije Me tengo que ir en taxi a mi casa ¿Entendés? Como que fue lo primero que me salió Y menos mal que el taxi No salía más de lo que te había robado Porque si no se iba a tener que dar plata Claro Mirá, préstame vos a mí Uno espanto Pero bueno A veces hay alma Detrás de todos ellos Dolor en la espalda Cervicales Artrosis Tortícolis Lumbalgias Torceduras Masaje a la zona dolorida Con el nuevo Arthrostoprolón Implacable con el dolor Y ahora también Arthrostoprolón Con árnica Manchitas Pharmaclim Serum Concentrado de pura Niacinamida Al 10% Y zinc Es una fórmula de última generación En base a acuosa Libre de aceites Que corrige Y previene las manchas oscuras La hiperpigmentación 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 Gracias Popo Chilo Un placerazo La hiperpigmentación Y la congestión en la piel Aumentando significativamente La luminosidad y la suavidad Esta clínica y dermatológicamente testeada Es hipoalergénica Y se encuentra solo en farmacias Pharmaclim Serum El tratamiento que tu piel necesita Gracias Gracias Pharmaclim Gracias Popo Chilo Placer Gracias Mi salvador Muchas gracias Si creías que cambiar de colchón Era complicado Ahora suavestarte Lo hace muy simple En solo tres pasos Encontré el colchón Justo para vos Búscalo ahora En suavestar.com.ar Con suavestar Gracias Gracias suavestar Bueno ¿Alguna vez hicieron De castillito o eso? Sí Soy medio ochota Pero el básico El básico Sí Con la bañilería Y la zanjita alrededor Para cuando venga el agua Que no se te hunde el castillito Y la ventanilla con los caracolitos Sí Era lindo ¿David y eso castillito? No, yo hago de milanesa siempre ¿Te hacés milanesa en la playa? Me encanta O si no me entierran ¿Viste? Y te dejan la cabeza afuera Me dice Después salís todo Y te vas al agua Bueno, Adrián fue mucho más allá Porque Adrián es escultor Hace esculturas en la arena Yo ahora vamos a hablar con Adrián Porque a mí me daría mucha pena Que alguien venga Y te lo pise, ¿no? Hizo, claro Hizo a Messi Hizo Es buenísimo Mirá, ahí está trabajando Impresionante Pero eso no lo puede vender Con una paciencia Claro Con una paciencia Claro Como sube al mar y se lo lleva Me da una pena Claro Sí, o pasa algún nene ¿Viste? Y te lo pisa No, 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 no Pero tampoco Ahí es con el carrito ¿Viste? Ahí está, mirá Ahí está Messi Adrián, ¿cómo le va? Adrián Caballero Hola, buenas tardes Hola Te agarras Te sorprendemos trabajando Con las manos en la arena Sí, estamos acá No yo solo No yo solo Sino que toda la playa Están colaborando Para que el agua no nos tape Y poder hacer más notas Claro Pará ¿Qué estás haciendo ahí, Adri? Bueno Este año Desde que vine a la playa Mi motivación fue del mundial Obviamente Así que Como estuvieron viendo Estuve haciendo a Messi Hice a María Hice al Dibu Y bueno Ahora toca a otro jugador más De la escaloneta Es genial Y ahora, Adrián Ahí está el Dibu Que es maravilloso ¿Cómo te vas guiando? Primero ¿Qué haces? ¿Sos escultor? ¿Qué haces de tu vida? Sí Yo estudié La licenciatura en Artes Visuales En la Universidad Nacional de las Artes Ah, cari, don Me egresé hace un par de años Y sí Soy docente además De plástica Tecnología En la escuela primaria y secundaria Y tengo un emprendimiento También relacionado al arte Que empezó con la pandemia Sí Que hago cuadros Maches Y bueno La página donde se ven Los frills Que estoy haciendo ahora Es Es desemprendimiento en realidad Esperá Decímela, Adrián Porque ya Ya que estamos Pasemos la página Dale La página es Siempre a mano Punto ar Siempre a mano Punto ar Perfecto Ahora vamos a ir a visitarme Tete también Para conocer los trabajos De Adrián Y este año ¿Qué decidiste? ¿Siempre lo hacés en la playa? ¿O este año decidiste hacer esto? No Siempre Como yo Grañé bastante Por la costa Porque tenemos Porque tenemos Una casa familiar La cancha parmoral Ajá Y bueno Como la escritura Es lo mío Siempre que tengo Un ratito libre Por más que sea En mis ocasiones Me gusta ponerme A hacer las escrituras Pero bueno Este año El de Di María Tuvo un poco más De repercusión Por lo que es el mundial Me parece Claro Y ahora Adrián ¿Cuánto te lleva A hacer Cada uno De los personajes? Por ejemplo Bueno Ahora estamos viendo El de Di María Aproximadamente Dos horas Un poquito más Rapidísimo Lo que pasa Es que tengo Que tener en cuenta El tema De la marea Claro Como estuvieron Diciendo recién Es un arte efímero Entonces sabemos Que esto dura poco Pero hay muchas cosas A tener en cuenta Por un lado La marea Por eso ya hoy Nos venimos preparados Con pala Y mucha ayuda Pero escuchame Para que el agua No nos tape Pero que haces Lo vayas Porque Ponele que te alejas Un poco de la orilla Para tratar Que dentro de dos horas No se te lo lleve el agua Pero igual pasa El perrito Viene el nenito Te cae Una ficha de tejo Digamos ¿Cuál fue la manera Más guacha En que te rompieron Una estructura? No Por suerte No me pasó Por ahora Ojalá que no pase Pero si es verdad Que hay que estar atentos A Sobre todo los perros Porque los nenes Como se ve Suelen involucrarse Entonces Terminan ayudando En eso Claro Si pues llama la atención Bueno Siempre es verdad Que hay algún distraído Claro De hecho Ahí Adri Te vemos rodeado De chicos Porque a los chicos Les copa Y les divierte Y ahora Te piden algún personaje Digo La gente que ya te conoce Te dicen Uy mañana vení Hacelo No sé Adimari No Adibala Ponele Ahí tenemos Ahí tenemos El perrito El perrito No Perro Escucha No vay Fuera No, sí Mucho Mucho Messi Que es lo que más me piden Y últimamente En Digo En Digo En Digo También lo pide Bastante Qué loco Ahora, ¿qué te llevas Una foto? ¿Cómo haces? Porque a ver Hay que tener Una memoria visual De los rasgos De cada uno De los claros Y oscuros Como para saber La cara Tiene muchos gestos La cara Me pasa que Sí Con el Digo Y bueno Con el de hoy También tuve que Guiarme por una foto Porque no tengo Los rasgos Estaban en mente Con Messi Es algo especial Como que Lo tengo muy visto Y Lo tenés grabado Y papá No necesito La imagen Lo tengo en mente Y me sale más fácil Ya te sale Pero ¿qué te llevas? Porque ahí vemos Ahí vemos Que tenés como Una cucharita De postre ¿No? ¿Con qué elementos Usás para hacerlo? Sí, sí, sí Bueno En esta oportunidad Estoy usando Cuchillos Bien Cuchara Sin mango Sin cucharita Bien Y mucho de las manos Y nada más Con eso es Con lo que me estoy Manejando Increíble Se llama talento Sí, obvio Yo con eso Gracias que te corto Un bíceo Porque soy un queso Adrián ¿Por qué te gusta El arte efímero? ¿Qué sensación te da Hacer algo Para saber que Solamente va a durar Un par de horas? Porque por lo general Los artistas Lo que quieren es que Su obra perdure Y que quede Sí, en general Yo hago otro tipo De obra también Que quiero que quede Y que dé mi mensaje Pero bueno Es también adaptarse Al contexto Al lugar donde está uno Y saber que Uno puede Dar lo que tiene Para dar Con la naturaleza Con lo que tiene a mano Y que no hace falta De hecho más Y aparte me gusta Por más que es efímero Esto que se da Relacionarse con la gente Yo creo que el arte La interacción Claro Tiene que ser Participativo Colaborativo Y está bueno Que se pueda poner En práctica acá Fíjate Toda la gente Que hay ayudando Y que de alguna manera Forman parte De lo que estoy haciendo Sí, tal cual Además quedás como En la infancia De los chicos Viste No, nosotros de chicos Éramos a una playa Claro Sí, padre Sí, hay un escultor Que hizo a Messi Claro Sí, aparte Es también un poco yo Ponerme en ese lugar De juego Y volver a A mi niñez Porque yo también Empecé con No en la arena Pero siempre con Más Distintas cosas Que me reclutran A eso ahora Claro Ahora Adri Si alguien se copa mucho Con lo que hacés Porque realmente Imitás muy bien Las facciones Hacés momentos icónicos Veíamos Cuando el Divo Agarraba el trofeo Veíamos también ahí El gol de Julián Álvarez Las podés replicar En otra superficie Como para que la gente Te la pueda comprar Y llevársela a la casa O solo lo hacés en arena No, no Sí, sí Ahora como te digo Estoy aprovechando Las vacaciones Acá en la costa Yo soy de capital Y por eso Lo estoy haciendo en arena Pero Sí, trabajo En mates Que es Lo principal Del emprendimiento Que les dije hace un ratito Hago Mates a pedido Personalizado Con los jugadores Generalmente mascotas Personas Cuadros También hago Y estoy empezando A trabajar Con lo que es Lo digital También dibujo digital Y para este año Me interesa Empezar a meterme En lo que es el tatuaje Tengo como Planes De seguir abarcando Distintos ámbitos De lo artístico Es que La verdad Que Como dice David Tenés talento Nene Dedicate a esto Para que estoy buscando Tu página Siempre A mano Siempre a mano Punto ar Me interesa mucho Lo de los mates Un mate de Lupita Claro Porque está bueno Eso Viste que uno Bueno Los que tomamos mate Siempre nos gusta Tener como nuestro mate Por lo general Somos de regalar mate Porque somos bastante plomo Con eso Te queremos que todo el mundo Tome mate Ay la gente del interior La gente del interior Que te toma mate Pero Pero me encanta esto De que vayas probar Claro De que vayas probando Y que vayas viendo Y que la gente Se involucre Porque me parece Que también Transmitir el arte Tiene que ver con eso Si tal cual Claro Como te decía Yo Quiero que el arte De mi mensaje Yo sé que capaz Los mates De pedidos Personalizados Dependen de mi Más la parte técnica En realidad Quizás no hay Un mensaje Propio Pero bueno Después En lo que hago Por mi cuenta Quiero que sea eso Que transmito mensaje Y que Que esté relacionado Con como yo Como vivo Como es mi Sistema de vida Y esto En la participación Sí que se involucren La ayuda Entre todos Me parece que es algo Fundamental Acá ya tiene una compradora Vi que te hace mates Con la fotito De tu perrito No Ya tenés una compradora acá Jenny te va a comprar Ya le encargo Acá me dicen 600 seguidores Te fueron subiendo Bien Bien Muy bien Más de mil Muchas gracias Más de mil Ahora estaría buenísimo Que esto le llegue a Messi Porque le llegaron Tantas cosas a Messi Lo que pasa es que En este caso Deberíamos traer a Messi A la playa Sería un poco más difícil Pero bueno Bueno Se da una vuelta Que lo recibimos acá En Chapa La verdad Sería buenísimo Ojalá que A Messi A Di María A todos los de la selección Con que lo vean Para Messi Sería un montón Y bueno Obviamente que si Si puedo Le haría llegar Lo que me pida Un mate Un cuadro Lo que quiera Pero bueno Ojalá que lo vean Tendríamos que hacer Tendríamos que empezar A robar todos A robarlo A Messi A robar A robar Vamos a robar La mina quería De arroba chicos De arroba chicas Venimos de un robo Me copó esto del choreo Viste No Digo Poner lo que vos hacés Y a robar a Messi A Di María Como para que le llegue Y si no Algún productor generoso Que nos pase el teléfono De Messi Y se lo mandamos O Antonella Viste que me parece Que le da Chicos Le contestó Al de las hojotas De verdad Tiene muy batalla Hojota con arena Van de la mano Claro Ya que tenés La hojota en la Argentina ¿Por qué no te venía A la arena? Está muy bien Esa parte Podemos hacer el enganche El enganche por ahí Y escúchame Adri Vos también sos maestro Dijiste que dabas clases Si doy clases En una secundaria Y en una primaria En capital De plástica Artes visuales Y tecnología Bueno Cuando se quiera frustrar Puede venir acá Somos todas malísimas Si tenés tiempo ¿Por qué se va a querer frustrar? Te conseguimos un poco de arena Viste Y hacemos algo Adrián Un gustazo conocerte Yo no cierro ninguna puerta No, tal cual Nunca se sabe Un gustazo Igualmente Déjenme agradecerles Por el espacio Y por el tiempo A ustedes obviamente Y obviamente también A toda la gente Que se puso a colaborar acá Para que la nota La podamos hacer Sin ningún problema Con el agua Tal cual Me encanta Y me encanta Y me encanta esto De los chicos Te juro Adri que Todos esos chicos Marcaron su infancia Con Cuando íbamos a Chapalmalal Estaban haciendo Las esculturas del mundial Gracias Adrián Un gustazo Ahí estamos Arroba siempre a mano Punto ar Un beso grande Un beso Felicitaciones Gracias Qué talento Genio Está buenísimo Igual nos ponen La vara muy alta A los padres Porque después Es el castillito De porquería Papá no haces Es el Messi Que hace el muchacho acá Hacemos un Di María No te preocupes A lo mejor Que los pibes Se enteren Antes es mejor Después a los 16 Te odian En cambio Si se van dando cuenta A los 4 o 5 añitos Vayan odiando De más chico No era tan superhéroe O lo era Pero era malísimo Haciendo castillito Bueno vamos a comer alfajores Vamos a ir con Pablito Costas A Mar del Plata Porque vamos a conocer A Fabiana Que es la creadora De una exquisitez Pero como corresponde ¿No? Cómo le va Pablito Cómo le va Adriana Hola Maju Claro que sí Estamos acá con Fabiana Que elegimos creer Y fue la ganadora Del mundial de alfajores Claro Claro Sí Mirá Pero mirá Una cosa importante Mirá quien tengo acá Al lado mío Vendiendo hoy Aunque te parezca mentira Estoy probando algo Por si esto no funciona Gracias Aquí tengo su pedido listo Señorita ¿Todo bien? ¿Ya los probó? Sí, sí Los probé hoy Muy ricos ¿Todo bien? Muy buenos ¿De qué eligió? A ver Monchelo Dulce de leche con nuez Y galletita No es necesario Dulce de leche con nuez Qué rico Siempre que tengo Ya se van Ya se retiran Ay mirá ese relleno Volvemos Volvemos Ah no es todo relleno De Tucumán De Tucumán Se llevan los alfajores Para Tucumán Eso es porno Chicos Les voy a mostrar Lo que son estos alfajores ¿Podemos mostrar uno? Son buenísimos ¿Los probaste Popochino? Sí, sí, sí Son excelentes ¿Les vas a dar envidia? Qué bárbaro Es espectacular Escuchame Fabi ¿Hace cuánto que haces alfajores? Pues digo Ganaste el mundial de alfajores No soy una improvisada 23 años Ah bueno Toda la vida Y se cortan así ¿Con la boca? No No Mirá ese relleno Pero eso no es un alfajor Eso es otro producto Le da bronca Que te terminé Para que sepan Y nosotros comiéndose Que tiene una lámina finita Que no sabés qué es Pero escuchame Fabi Es una barbaridad eso Es una guasa Es una guasa Además es de mousse de chocolate así A mí me recomendaba un médico Siento que se me va a bajar el vestido En la baba que me cae Necesitamos saber sabores Si gano ustedes Anota un segundo Sí, mirá Este es el ganador Este es el de crema de mousse al licor Ay Dios Haciendo una degustación Mousse de chocolate Para Fabián Igual hay de chocolate Este ganó el mundial ¿A quién le ganamos el mundial? O sea, ¿contra quién competíamos? Contra Francia Mirá Contra el mundo Había gente de Canadá Y de otros países Aunque te parezca mentira Presentando los productos Claro Así que te imaginas Estamos re contentos Y la gente Bueno, yo hace 23 años Que me dedico a esto O sea No soy un improvisado Vos bien lo dijiste ¿Viste? Y bueno Llegó el momento del reconocimiento Claro Tenía que venir A ver, yo quiero saber El secreto del éxito Yo tengo una teoría Incomprobable Como todas las que me gustan a mí Que es No es solamente Poner mucho y generoso Sino que la materia prima Tiene que ser De primera calidad Muy buena ¿Cuál es tu secreto? Sí Mi secreto ¿Sabés cuál es? La perseverancia No solo la perseverancia En todo este tiempo de trabajo Sino la pasión que le pongo A lo que hago Porque es como un hijo Sinceramente Así que lo cuido Soy re celosa Y bueno Me encuentran El que me conoce Desde hace muchos años Sabe que si no estoy En los locales Estoy en la fábrica Siempre trabajando Y es la única forma De que algo te funcione Tienes gustos raros Además Son exóticos los gustos Claro Son gustos raros ¿Cómo se te ocurren los gustos? Tenemos Mirá Los vamos pensando Con mi oficial pastelero Y vamos haciendo pruebas ¿Viste? Hay uno muy rico Que salió A ver ¿Qué podemos? El oficial pastelero El de limonchelo Me sorprendió Te vuelvo loca Aparte el tamaño Limonchelo Ese me gustaría probar Césimo Mirá ¿Vos sabés una cosa? Siempre le digo a la gente De no poner los chocolates En la heladera Ni nada Pero hay gente que me dice ¿No sabés qué rico Que es el alfajor De menta En el congelador Claro Y Dani lo pone Y es como un bombón helado Claro El alfajor helado existe Claro Existe el alfajor helado Y aquí el gusto más extraño Que La creatividad vale para todo Tal cual Aparte el alto El gusto más extraño Que hayas dicho No sé si va a funcionar Y terminó siendo una bomba Mirá Ahora no lo tengo Pero nosotros hacemos El alfajor navideño Para navidad Hacemos el navideño Que tiene un sabor a pan dulce ¿Y eso cómo es? ¡No! ¡Es muy bueno! Un alfajor con gusto más dulce Es una genialidad Para mamushka de placer Sí, tal cual Lo que sí Sí, lo que sí Tienen que esperar A la navidad que viene Esperamos Yo me morí con el oficial pastelero ¿Cómo es lo del oficial pastelero? ¿Qué tipo? Oficial, oficial Apréseme No, tengo El oficial pastelero Es una Es mi mano derecha Es como el maestro Tiene que haber un buen equipo de trabajo Tiene que haber un buen equipo de trabajo En todo lo que haces Y realmente lo tengo Gracias a Dios Porque si no Uno solo no puede hacer nada Siempre es un conjunto de personas A la que te acompaña Aparte se te ocurre un gusto Y la verdad que tengo los mejores Me imagino que el pastelero Es el que le da forma De bueno ¿Cómo hacer ese relleno? Claro Te dicen No, alfajor evité el toné No puedo hacerte ¿Sabes? Mira, se nos ocurre un gusto Y ponemos manos a la obra ¿Viste? Este es muy rico también A ver Este Es de crema de avellana Pablito Ahora lo probamos Ahora lo probamos Me voy a tirar al piso Si estás separando Pablito Vengan Necesito probar todo en ese orden Sí, claro Sí Hola, adelante Bienvenidos ¿Qué les puedo...? Hola, hay fila ¿Qué les puedo decir? ¿Tiene fila? ¿Tiene fila la puerta? ¿Tiene fila? Estás haciendo esperar mucho Claro Perdón Ya arranco con una crítica De mi trabajo Mirá cuál es la recompensa Mirá Van a probar en vivo esto Ese ha ganado el mundial de alfajor Así que Este es el que ganó Adelante, prueben Qué rico Me encanta Estoy contento Esto es marketing en vivo Testeo Es espectacular Fabiana Solo los podemos conseguir en Mar del... Por favor, su sensación Sí Quiero saber si solo los podemos conseguir en Mar del Plata Es decir Si cuando Pablito vuelva de... ¿Por ahora? Por ahora solo en Mar del Plata Por ahora solo en Mar del Plata Y si Dios quiere Vamos a abrir un local en Buenos Aires Porque yo no tengo... ¿Cuándo? Estamos invitados a la inauguración Genial Fabi, vos decí qué día, qué horario Y la dirección Y estamos todos ahí Mirá, el local Madre está en Diagonal Porredón Esquina Peatonal San Martín Y acá estamos en Güemes 2754 Entre Raúl Sonigaray Y el horario de atención es de 9 y media de la mañana A 1 de la madrugada todos los días Y no cortamos al mediodía Por si le pinta bajón a la noche Sí, gordo Viste, va a decir Uy, tengo algo dulce Vámoslo de Fabiana Claro, hasta la 1 de la mañana Sí, lo que pasa es que la gente sale del teatro Sale de cenar Claro Claro, el postre Entonces viene el milagro del cielo Es espectacular Fabi, muchísimas gracias Debo buscar el postre Claro, Fabi, tenés alguna página o Instagram Sí, mirá, el Instagram es milagrosdelcielo-mdp Así que pueden ingresar al Instagram A la página nuestra Y hacernos los pedidos que estamos enviando por correo argentino Una belleza Ah, te los más Gracias, Fabi Este aplauso es para vos Muy bien Sí Que Dios te recontra Gracias, gracias Chicos, miren, acá Que Dios te bendiga, Fabi Uy De todo corazón Mar del Plata De todo corazón, ¿eh? Los queremos Los queremos Gracias Pablito, bueno, después te mandamos la lista Para cuando más o menos fina de febrero Chao, Maju ¿Correo argentino? Ahora me tienen que sacar de acá No sé cómo van a hacer No me voy Pablito está Pablito, escúchame Dentro de poco agarra el micrófono Bueno, yo lo acompaño Es espectacular A este muchacho Y este chico se me queda vendiendo acá Y comiendo alfajores Me encantó, me encantó Fabi, gracias Un placer conocerte Gracias 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 Nos vemos Pablito lo está chupando todo Para tener que caerse Chupa todo El alfajor es una vergüenza Siento que necesito un alfajor de eso Yo siento que si no me lo traen Puedo llegar a perder el conocimiento El problema es que salimos de acá Y no hay ningún alfajor igual No, claro Tenés que acumular varios ¿Viste? Qué locura Bueno, vamos a seguir viajando Porque vamos a hablar con Juan Que es de despegar Nuestros amigos de despegar ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes a todos en el piso ahí ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Nos queremos ir a Mar del Plata A comer alfajores No, Juan Estaba viendo ahí los alfajores riquísimos Espectacular Vamos a Mar del Plata con despegar Escuchame, Juan ¿Cuáles son las ofertas Que podemos aprovechar ahora en despegar? Por ejemplo Bueno, esta semana tenemos Claro, tenemos vacaciones Despegar Pueden comprar sus vacaciones Tanto para ir a Mar del Plata Argentina Y también al exterior Con vuelos a todos los destinos Tenemos paquetes Alojamientos Tenemos adquiridos temporarios Así que para todo lo que es internacional Esta semana tenemos 25.000 pesos de descuento Aplicando el promo code Al final de la compra Vacaciones USA Y para Europa también 25.000 pesos de descuento Aplicando el promo code Vacaciones Europa 1 ¿Sí? Acuérdense que siempre Tienen que poner el promo code Antes de poner comprar Para que pueda aplicar el descuento Ah, perfecto Para que venga el descuento Y si queremos ir a viajar por Argentina Viste que David es de Salta Por ejemplo Bueno, pero Argentina Lindo, sale hermoso Esta semana tenemos Un promo code también Para aplicar al momento de pagar Que es Hoteles Argentina Para viajar a Bariloche Ushuaia Mendoza Iguazú Y Mar del Plata Así que ahí apliquen también Para poder utilizar el descuento Y acuérdense siempre Que tenemos paquetes Súper importantes Y que también pueden pagar En un pago Y tienen 25% de descuento Comprando vuelo más hotel Y cualquier otro producto Que quieran adicionar a ese paquete Así que es una gran oferta Para poder aprovechar Para Marla 25% de descuento En una cuota En una cuota Si pagas con tarjeta de débito O con tarjeta de crédito Si querés Es un buen descuento Ah, está muy bien Está bueno Está muy bien Te vamos a hacer caso Dale Está buenísimo Y acuérdense también Que tenemos las 12 cuotas Sin interés En todos los productos Para viajar Hasta 12 cuotas Sin interés Para viajar por Argentina Así que el que no se va Al exterior Porque no puede Puede viajar por Argentina Y hacerse un buen viaje Ahí vamos a entrar A despegar Está bueno Hay que aprovechar Hay que aprovechar El que puede Ojalá todos Todos puedan Hacerse un viajecito Aunque sea chiquitito La gripe o el resfrío Interrumpe en tu noche Y te arruina en el día Vivita fuerte Caliente El de siempre Ahora con mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso Con todo lo que necesitas Vivita fuerte La fórmula más reconfortante De doble acción Bloquea la absorción De hidratos de carbono Pero además Disminuye el apetito Ayudándote a bajar Cilindres y piojos Especialmente formulado Para chicos de 2 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar A piojos y aliendres Eliminándonos naturalmente Más rico para cocinar Pollo Las camellias Es lo que necesitas Calidad y tradición Avícola Encontralos en las mejores Carnicerías Y pollerías Bueno Doña Jenny Hubo un motín En una de las cárceles De mujeres Así es Es en el penal número 8 De los hornos A ver La situación se genera Porque una reclusa Justamente Andrea Tejeda Muere cerca de las 4 de la mañana Aparentemente se quitó la vida Allí es cuando Las otras reclusas Empiezan Primero a reclamar Que la habían abandonado Que ella estaba muy mal Lo que tiene que ver Con la parte psiquiátrica Y demás Y que no tenía La atención correspondiente Y por eso se quita la vida Sumado a esa situación Ya eran las 10 de la mañana La semana 11, 12 Y claro Nunca habían sacado El cuerpo del lugar Imagínense ¿Con qué explicación? Que no había cuerpo forense Digo, me imagino Que si hay un suicidio Tiene que venir Los peritos Y hacer todo el trabajo Aparte hoy en día Esa averiguación De causales de muerte Claro, lo que te dicen Es que tardaban Como vos decís Los peritos Que el fiscal todavía No había llegado O el secretario del fiscal Que comúnmente Suelen llegar primero Bueno, toda esta situación Derivó en que esté El cuerpo Entre 7 u 8 horas Dentro del mismo lugar Donde obviamente Hay otras reclusas A partir de esa situación Empezaron las quejas Las más compañeras de ellas También, ¿no? Aparte que venían reclamando De que no recibía El cuidado correspondiente En cuanto a su situación De salud Y que bueno Que desencadenó en esto Empezaron las quejas Obviamente por parte De las reclusas Hasta que llevó En esta situación Que estamos viendo En imágenes Donde prácticamente Empezaron a prender fuego Colchones Ropa Todo lo que tenían A mano Y eso ya Obviamente empieza a generar Una situación aún peor ¿Por qué? Primero porque peligra La vida de ellas Y segundo Porque A ver Fue un intento de motín Porque el motivo De que quedaron Dentro de las celdas Pero esto puede desencadenar En una situación Aún peor Porque imagínate Si salen Obviamente De las celdas Empieza Con toda una situación Que obviamente No quisieron llegar Lograron calmar todo Cuando retiraron el cuerpo Porque es lo único Que pedían Y a partir de ahí Obviamente ahora hay Averiguación de causales De muerte Después Quienes son las que iniciaron Esta situación Que estamos viendo En imágenes Que fue hasta ahora Hasta hace muy pocas horas Atrás que se llevó a cabo Esta situación Y vos escuchás En los videos Que constantemente piden Solamente Que saquen el cuerpo Y que cuiden La salud De cada una de las personas Que están dentro de ese lugar Uno entiende Que pueden estar presos Porque obviamente Cometieron algún hecho puntual Pero no Por eso tenés que dejar Abandonada a una persona Sí, tal cual Una cosa no necesita la otra La crisis penitenciaria En toda Latinoamérica Es muy tremenda Hay hacinamiento Hay sobrepoblación No hay tratamiento De la salud Digamos Mental No hay nada De lo que tiene que hablar Para lo que se construye Una cárcel Que es para rehabilitar A la gente Para insertarla En la sociedad La rehabilitación A ver Hay estadísticas Que son tremendas En Ecuador Por ejemplo Hay cárceles En donde Por celda Debería haber Una persona Y hay cuatro Está horrible Acá también Hay superpoblación Hacinamiento Mismo no solo En los penales Sino también En comisarías De la zona Donde no tiene que haber presos Y es para 5 o 6 Que tienen que ir Obviamente Yéndose de lugar A distintos penales Y lamentablemente Se genera una situación Que quedan hacinados En un lugar Que ni siquiera Tienen para bañarse Que no están preparados Para hacer cárceles Exactamente Así que bueno Esta situación Que por suerte Terminó de la mejor manera En cuanto a que Cada una de las mujeres Están bien Lograron sacar Todo lo que Obviamente Habían prendido fuego Y lograron retirar el cuerpo Ahora queda Y quedó todo calmo Se llevaron al cuerpo De esta mujer Pero averiguación De causarle de muerte A ver realmente Que fue lo que ocurrió Que es lo que pasó Así es Qué locura Qué locura Bueno Nos vamos a ir a Neuquén Viste que cuando uno Busca para alquilar No siempre uno Se encuentra Lo que cree Viste Porque si de verdad Este departamento Está para alquilar Bueno yo quería Alquilar un monoambiente Y se encontró Con una casa Del terror Sucio Destruido Ahí estamos viendo Las imágenes Además de una mugre Posta Posta No había nada Estaba todo roto Tampoco es que era Es que era barato Y uno dice De verdad En estas condiciones Sinquilines Sinquilines Como alguien pone En alquiler Claro En este estado Y también Porque el dueño O sea Había otros inquilinos Anteriormente Y el dueño Dice como que Bueno si había Algunas cosas Para arreglar Pero bueno Qué querés O sea Pensar Porque él dice Que los inquilinos Los inquilinos Anteriores dejaron así O sea Uno no puede creer Que alguien que alquila Deja un departamento En ese estado O estaba así Si ponete que lo deje Tenés que arreglar Pero el dueño Claro Tiene que arreglarlo Y pasa que en toda la Argentina Hay crisis habitacional Hay menos viviendas La gente no puede comprar Tiene que alquilar Hay menos viviendas La que se necesita Y entonces Esto termina siendo Algo alquilable Perdón Hay gente que vive mucho peor Que como está Este departamento Vamos a decir eso Lo que es terrible Es lo que dijo el señor Claro El tipo lo naturaliza Como que dijo Bueno sí Querés alquilar Bueno tenés esto Claro Vamos a hablar con Sofía Que es la que está buscando Departamento Para que nos cuente La situación A mí me interesa mucho Saber Sofía Hola Sofía Gracias por la comunicación Hola Bueno estamos viendo el video Guácala Pero me interesa mucho Saber que te dijo El dueño del departamento O sea vos entraste Y que dijiste Ah palalá No nosotros hablamos Por Whatsapp Él me mandó Todo eso por Whatsapp Así que tuve como Momento para no Desmachar Ah para Él mismo te manda Las imágenes O sea no mintió Con las imágenes No engañó No era una foto engañosa Te mostró la cubracha Todo Él me mandó Mandar un mensaje Detrás del otro Así que se ve Que a todos Les decía lo mismo Sí Un audio Explicando más o menos El resto de lo que le faltaba Al departamento Básicamente todo Todo No tiene artefacto de cocina No tiene lavado No tiene nada De lo que es electrodoméstico Pero es verdad Que te bajaba el precio Si fumigabas O sea si te hacías amiga De la cucaracha O si la sacabas Te bajaba el precio Claro Él me mandó Un mensaje bajaba el precio Por algo Claro O sea no sé Te hacés cargo de la luz Bueno Te hacés cargo de tal Y ahí en los mensajes Se ve como él mismo Va rebajando el precio La persona no lo respondía Y él ponía No sé yo 20.000 30.000 Así Claro Iba bajando Claro Porque además Él es el que te manda Las imágenes Que se supone Que cuando uno manda Las imágenes Más o menos Elegí lo mejorcito Y intenta seducir Al posible comprador O en este caso Al inquilino No fue así Me parece que la perdimos A Sofía Le mandó Lo que tenía Sí Sofía Te escucho bien Sofía Te consulto esto Cuando vos En realidad ¿Cómo llegás A esta propiedad? ¿Y qué decía La publicación Original? La publicación No tenía imágenes Era un escribo De Facebook Yo estaba buscando Una amiga Me lo olvidé Bueno Le escribo De hecho Ahí te ve Que ya te mandé La foto De su propia publicación Que pone El número de teléfono Y pone Solo WhatsApp Y él me empezó A quedar Una imagen Atrás de otra Estábamos Con otras amigas Y el primero Pensé que era Que el señor Me hablaba en serio Era todo en serio Así que bueno Así llegó De esa manera No lo vi en persona Pero nada Pero decía Tipo departamento Dos ambientes Todo en un balcón Con cucarachos ¿Qué decía? Compartís el ambiente Con tres cucarachos Con mascotas Incluidas Como que esto Era lo mismo Bueno El espacio Así que nada ¿Qué tenía espacio Para tres autos? No, tres cucarachos Sí, adentro Porque no había nada Claro Porque aparte Bueno Es que uno Qué sé yo Digo Piensa que todo el mundo Tiene como el mismo criterio Vos decís Bueno Lo voy a alquilar Lo limpio Qué sé yo Pasa que en el medio De la desesperación De una persona Que ya tiene poca plata Y no tiene como resolver Termina alquilando algo así Claro Se aprovechan de esa situación Pero por lo menos La limpieza Exacto Porque digo Vos podés decirle Y podés decirle Mirá Yo no te cobro El primer mes Y si vos lo dejás bien Pero digo La limpieza Mínimo Y la apuesta más o menos Digna Mínimo Sí, sí, sí Bueno Sofí no lo alquile ¿Sabés? También lo hizo Se fue en el sejo Quienes alquilamos A ver qué es lo que pasó Porque fue Primero que fue Una placa extraña Y vamos a hablar Ya socomo Como nuestros Un poco padres nuestros Que son Susi y Roberto Que son los padres de Ariel Ahí está Hola ¿Cómo les va? Hola Romy Hola Maju ¿Cómo va? Y pará Y padres de Romino también Porque acá ya me adoptaron a mí Claro Yo me siento familia Es verdad Y sos Esperen que quiero poner esto Esperá un segundo Ay no la amo Sí Susi ¿Qué está poniendo Susi? Quiere poner una canción Pará que está la publicidad Esto es televisión verdad Maju Tal cual Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí se viene Ahí viene Pará Ahí viene Susi Estás contenta Susi ¿no? Más que feliz Ahí va Pará vos Maju Me pidió que quiere hacerte Escuchar esta canción Dale Susi Ahí Esperá que salga Esperá Maju Esperá Paciencia Maju Ay qué temor Pará Pará Ahí Ahí está Claro Ahí está En vivo Escuchame Ahí se escuchó en todo el piso Está muy bien Escuchen que me están pasando Me están pasando el dato De que hoy cumplen 47 años de casado Sí Mira Roberto me muero 47 años Sí Muy bien Muy bien We are the champions También somos los campeones del tiempo Los campeones matrimoniales Escuchame Susi ¿Estás chocha? Esa que Más que chocha Más que chocha Agradecida Con sentimientos encontrados Te emocionas Te amo Me emociono cada vez más Y seguimos en carrera Seguimos en carrera Funcionó la campaña Ari se despertó Funcionó 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 Sí porque la otra vez Le agradezco que estén aquí No por favor Gracias a vos por recibirnos siempre Susi Porque la otra vez que habíamos estado con vos Vos decías Que se despierte Ariel Que se despierte Ariel Que él no es así Que tiene que despertarse Tiene que empezar a jugar Te escuchó El universo Lo escuchó Y se lo mandó Ahora ¿Qué crees Susi? Creo que en estos días Sí decime No te quería preguntar ¿Qué crees que va a pasar? Digo porque él Como que se lo ve Como inseguro Que no sabe Que no confía A pesar de que siempre fue Lo salva la gente Digo ya está Me parece que ya es momento Que relaje ¿Qué crees que puede pasar? Exactamente lo que dijiste Que se relaje Claro Que se relaje Y acepte lo que Todos le estamos diciendo Que lo apoyamos Lo queremos Y que tiene valor Susi Y eso lo tiene que manejar él Susi ¿Crees que es gracias a Alfa también Que se está quedando? Porque obviamente la gente Ve esa pelea constante Y el único que le está haciendo frente Es tu hijo No me voy De eso No hablo Ah No, no Si no lo nombrás No existe Tal cual Tal cual Y además como él pide eso con tu hijo Ariel ¿Cómo? Además viste que él Repetime Pide que tu hijo ni lo mire Así que vamos a hacer lo mismo entonces Claro Vamos a hacer lo mismo Tal cual Tal cual Yo A mí No le podemos mandar este mensajito Para que lo vea En ¿Cómo se llama? El privado este Es de otro canal Pero bueno Lo mandamos Para que yo Lo mandamos para que lo vea Pero Maju Pues es intermediaria A ver si no entienden De una vez Claro Claro El videíto para él Le puedo preguntar a Santi No creo que me deje Santi Eso Reaccioná Nene Reaccioná Todos te estamos demostrando Que te queremos Y que valés Si no te valorás vos No te puedes No sirve para nada Ahora Susi Te hago una pregunta Y ahora lo ya Con una mano en el corazón Susi ¿Nunca pensaste que se iba a ir él? ¿No tenías miedo que pierda a él Y que gane Maxi? Vos sabes que yo Miedo no Pero todas las veces Trato de mantenerme neutral Y le pido al universo Que el resultado sea el mejor para él Tranquila entonces Siempre Siempre trato No tranquila ni ahí Tranquila las pelucas Tranquila nunca El universo me dice da Porque yo se lo dejo todo A él la responsiva La responsabilidad Así soy yo Y escúchame Susi Y fue el mejor para él Tal cual Anoche veíamos en la tribuna Creo que era una prima de Ariel ¿No? Sí Adriana 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 no me salía el nombre Que ella decía que él es así Sí Es así Yo creo que lo dije Desde la primera entrevista Y todo Pero estarán Y me hacen siempre la misma pregunta Por eso yo no voy a dar Más nota A nadie más Que no sean ustedes Salvo a Romy Te amo Salvo a Romy Actuando Y no estará actuando Ya no Ya está Ya está Ya está Terminamos acá Ella se emocionó mucho cuando se quedó ¿Qué pensás que pensó y que sintió en ese momento? Porque es la tercera vez Que yo La otra vez lo mismo Le pide disculpas al otro ¿Por qué pide tanto perdón? Se puede Se puede actuar eso No ¿Vos qué pensás? ¿Se puede actuar? No No Es él Es así Es así Aparte me parece que es complicado Digo sostener un personaje Tanto tiempo No se puede 24 horas No se puede 24 horas Tal cual Es difícil Me alegra que lo entiendan Tal cual Si todas las personas que lo conocemos Decimos que es así Es así Pero también todas las personas Las que lo conocemos Decimos reacción a nene Ay sí No hay otra Sí, sí Yo creo que después de esta Cuando vamos a llamar al Robert Escuchame Llamamos al Robert Vení Robert Vení un segundito Vení que me queda nada Pero no quiero dejar de saludar a Roberto Por los 47 años Para despedirnos Para despedirnos Dale, dale Para, para, para Le damos este auricular Dale, dale Le pasa el de él Que no me lo des Y no te muevas Como la otra vez Robert No, Rita la vamos Y no te muevas a Robert Los queremos Y felices 47 años Gracias 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 De los votos matrimoniales Nos hemos propuesto El último Hasta que la muerte nos Se pare Beso grande Beso grande Gracias por recibirnos Siempre también Gracias Romy Un beso Maju Un beso Maju y disculpame Gracias a ellos Que no tenían un buen día No se sentían muy bien Y estuvieron acá para el móvil Susi, gracias Lo más Gracias querida Gracias Beso enorme A festejar ¿Cómo era? Reaccionari Reaccionari Gracias Un beso Un beso Genial Genial Bueno, gracias 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 David Un placer Gracias Gracias Gisela Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Allí sé Yo sé que me tengo que ir Yo sé que me tengo que ir Vení No hagas caminar a tu madre renga Que le va a hacer mal Vení No puedes irle a la conductora Acá Acá Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Nos dejamos con nuestros queridos compañeros del Noti